Pero aquí falta la última palabra, y como siempre, esa la tiene mi tía Norma. Vamos a entrarle a la telematía a ver qué es eso. ¿Qué Norma? ¿Qué haces ahí a oscuras? Chichino de porra, ¿sabés que estoy un poquíngo apurada esta noche? Ya así que vamos directo al forúnculo, al grano, hijo, al grano. Está bien, tita. Mi consulta es sobre las facturas aquí en Santa Cruz. Hay gente que no pide, hay gente que no da, y los únicos perjudicados. ¿Sabes qué? Si vos no pedís factura, entonces sos un sonso. Y si alguien no te da factura, entonces sos un pícaro. ¿Me la van a agarrar, carajo? ¿Agarrar? ¿Quién la va a agarrar? ¿Quién la mesa luce? ¿Eso no es un encontro? El nuevo código tributario lo dice Claringo, que esto de dar factura no es una cosa de gana. Carajo, es una obligación. ¡Artículo 160! Su artículo 164 lo dice así pues, Grandango, como pa'opa. Que el que no entrega factura se lo clausura, carajo. La primera vez, seis días. Y la segunda, el doble. Y la tercera, el doble. Y la cuarta, el doble. Y así ya, después ya hecha con... ¡Ay, carajo, los perros! ¡Perros! La factura es tu recibo de que estás pagando tus impuestos, chichino. Si no la pedís, le estás regalando tu plata al pícaro. Y entre los dos lo están tomando al Estado. El sonso y el pícaro. El dúo dinámico, carajo. ¡Los perlas! ¡Eso es el chiste, tía! ¡Tía, tía! ¡No se vaya, tía! ¡Tía, tía, 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 tía! ¡Tía, no se vaya, tía! ¿Qué te pasa? Enseguida volvemos